La Policía Nacional Civil conmemoró el 18 aniversario de su fundación con una serie de actos en los cuales participaron el presidente Otto Pérez Molina, la ministra de Gobernación Eunice Mendizábal, el director de la Institución de Seguridad Walter Vásquez y otros mandos y funcionarios. El mandatario refirió que se siente honrado porque una mujer ocupe la jefatura de la cartera del interior con lo cual se hace saber al mundo que ellas tienen la idoneidad para hacer la labor. Por su parte, la titular del Mingob rindió un homenaje a los uniformados caídos en el cumplimiento del deber, a tiempo de que refirió que durante su estancia al frente de la cartera ha observado la eficiencia de la institución policial. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.